En Nicaragua se ha autorizado el uso de tres vacunas contra el COVID-19 y a pesar de que aún no llega al país, el doctor Enrique Medina expresa que es necesario que desde ya la población pierda el temor a ser vacunado, ya que es la única manera de evitar la muerte y asimismo contrarrestar el contagio. Están circulando muchos rumores, mucha información con relación a la llegada de las vacunas, que si la vacuna hay que ponérsela o no hay que ponérsela. Yo creo que lo primero que hay que estar bien claro es de que la vacuna es necesaria, es la diferencia entre la vida y la muerte, así como lo oye. O sea, de que las vacunas que están siendo distribuidas a nivel global en todo el planeta, ya sea la de AstraZeneca, la moderna o otra de Inglaterra o la de Pfizer o la rusa, todas esas vacunas son vacunas que han sido probadas. La Organización Mundial de la Salud no va a dar el aval a una vacuna que no tenga los requisitos necesarios para ello. Así es que el nivel de confianza lo pueden asegurar que ahí está. Y el decir no, no me voy a poner la vacuna porque me dijeron o porque yo creo o porque vi en Google que alguien dijo que no, eso no funciona así. Por favor, hay que ser bien, bien serio en eso. Si usted no se pone la vacuna porque, porque no, por argumentos que no son los correctos, usted si atrapa el coronavirus puede fallecer. Asimismo, el doctor Medina recomienda que ancianos, personas con enfermedades crónicas, con obesidad y trabajadores de la salud sean priorizados por el sistema de salud. A los primeros que hay que proteger es a los que están en la línea de batalla, eso sería lo primero. Luego, el personal de salud que no está en hospitales de campaña, por así decirlo, pero que tiene relación con los pacientes. Por ejemplo, los personales que están en las unidades de salud, en la periferia. En general, todo el personal de salud debería de ser la prioridad. Luego, los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables sabemos que son las personas con enfermedades crónicas y mayores de edad. Entonces, estamos hablando de personas de más de 60 años, que tengan diabetes, que tengan hipertensión, que tengan enfermedad cardíaca, que tengan un problema respiratorio. Esas personas deberían de estar también en la lista de espera, ya con su nombre, ya planificando ese tipo de actividad. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.